Hola a todos gente, aquí Prellados Estamos aquí en un nuevo aspecto de canal y como veis estamos aquí en Smite Y esta vez con Chernobog En un atlante con Kess Y vamos a ver que tal, estamos con Ymir Support Creo, no suelo leer mucho los lois Últalamente estoy muy parado, pero creo que es Ymir Support Y... No sé si estará mejor Otra Freya-Chintian, Apolo-Chintian Yo supongo que será Viendo el equipo que tiene Supongo que será Apolo-Chintian y Freya será medio ¿No? Apolo también puede ir medio Pero no es lo más normal Así que veremos a ver Sea uno u otro, me voy a hacer la típica build Esta Porque es la mejor, vaya Es la mejor, es la build definitiva Sinceramente Creo que esta es la mejor build que hay actualmente Básicamente por el El Thor y el Nemean y tal Si no tienes Lifesteal es que te revientas Y aún así, tampoco está mal la otra ¿Vale? Pero Es que, no sé, esto te da Sustain de maná Te da mucho sustain de maná Está muy... No sé, los starters De todos, eh Hasta de los hunters De todos estos Los starters Estos los veo Muy rotos De verdad Estos starters los veo muy rotos Pero bueno No es tan mal tampoco, ¿no? No es que tampoco rompan el juego aquí Algo exagerado Pero bueno Apolo, vale Confirmamos Apolo-Chintian Eso ya es la un pelé La verdad es que tienen un equipito Que madre mía, eh Excepto el Apolo Que creo que Apolo es el peor ADC actualmente No está mal uno pa' uno Pero Fuera del uno pa' uno En línea Creo que es una mierda ADC En teamfight y tal Como que no aporta tanto Como podía aportar otro Le voy a meter con el uno a este tío Toma Algo de daño el agua Además cuando vengan los minions Lo tendré otra vez Del uno, vaya Lleva diciendo Atac, Tornado Pero estoy yo solo, ¿sabes? O sea, el de mir este No sé qué quiere que haga Me meta yo solo contra dos Bueno Atac, dices Vale, he perdido el push de línea Pero Este tío le he bajado mucho Me ha tirado horrorific Horrific Tengo una manera de decir Horrorific Que no es normal Que por cierto Ha tirado vida el Apolo, eh Así que no ha estado mal Llegamos Igual perdemos el push Porque no tenemos el uno antes Nada, le hemos ganado el push Por la presión que estamos metiendo aquí Pero no tenía el uno antes Por haberlo tirado en el Apolo Pero bueno, han pillado ¿Era tirado vida? Yo no Porque yo estaba en una posición buena Cuando me ha tirado el Horrific Estoy tirando los dos En un poco Me Y mira Ahora vamos a seguir pushando Y ahora deberíamos de ganar el push Si Nos hemos ganado el push A ver y mira Tampoco te flipes tanto Que no tengo yo un pick aquí Para atacar aquí En nivel 1 Y en nivel 2 A nivel 2 Si me veo muy bien Igual me subo hasta el 2 En vez del 3 Vale Estamos metiendo mucha presión Me vamos a subir a nivel 2 Antes que yo Elimira nivel 2 Con el freeze Va a estar bastante guay Vale Si le congela Me subo el 2 Me subo el 2 ¿Vale? Me subo el 2 Porque lo va a congelar Y así lo puedo matar ¿Vale? Aunque ahora estoy muerto ¿Verdad? Porque por alguna razón No sé que hace Tanta gente ¿Qué es esto? Si me hubiera subido el 3 No hubiera matado a Polo Y seguramente De todas formas Aunque hubiera tenido El escape del 3 Hubiera muerto ¿Vale? Porque han venido Dos tíos por detrás De eso no hubiera escapado Ni subiéndome el 2 ¿Vale? O sea que No he muerto por haberme subido el 2 Ni mucho menos He muerto porque El jungla y el medio Nos han caleado missing Y son retrasos mentales O sea De pronto aparecen aquí Dos tíos ¿Sabes? En plan ¿Qué cojones? Que no han dicho nada ¿No? No 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 han dicho nada No han dicho nada O sea No han dicho nada Ya está Aparecen dos tíos Aparece el jungla y el medio En mi línea Y ya Y me tengo que aguantar Y morir En fin Este tío igual Debería haberlo esperado Pero bueno Ya que me han matado Pues tío Dejan cambiar mi experiencia No para de decir Que ataque Pero ¿Qué quieres que ataque Y me ir tío? Con Minion Vale Apolo ¿Por qué ¿Por qué vas a ir de Asimil? Está muy agilísimo Asimil Creo yo Clarificado Ok Ha sido worth igualmente Porque me he llevado yo La kill de Apolo Y ha sido la fairblo También Así que obviamente Ha sido worth ¿Vale? ¿Ha sido fairblo? Creo que sí ¿No? No No sé si ha sido fairblo Pero no ha sido fairblo Me lo estoy inventando Hago un muy buen daño Han dicho Vicky Fortnite ahora Si esta gente va a hacer las típicas Que van a estar diciendo Vicky Fortnite Cada vez que nos adelantemos No vamos a poder hacer nada Si en plan Cada vez que el tío no mire en el medio Y nos adelantemos Ya dice Vicky Fortnite Aunque Aunque ¿Ves? Aunque no venga nadie Él va a decir Vicky Fortnite Ya está Así perdemos presión Y no hay manera ¿Y ahora qué hago? ¿Ataco o no ataco? Porque tampoco veo a nadie Entonces no sé qué hacer Perder presión Ni más Está aquí pero ya Efectivamente esta vez ha acertado Vicky Fortnite Y han venido Pero y si no Se han llevado tres horas Pero ya me ha venido ¿Sabes? También Entonces No sé tío No sé qué estarán haciendo Ahí mientras los autos en línea La verdad Yo estoy Muerto En fin Vale parece que esta gente Van a jugar muy APK Y a nosotros Pues nos van a gankear 20 veces Vamos a ver ¿Qué dice de gol? No sé si esto me esperará Vale sí He llegado He llegado a los tres tío Me voy a tirar uno ¿Cómo puede una Freyja Notar más que un Agni O un Loki? Es ridículo totalmente ¿Vale? O sea Pero es lo que hay En un arranque El nivel de Agni Es muy malo siempre Así que Hay que joderse Voy a hacer esta Dentro de poco He subido al nivel 5 Supongo que tiraré Backearé Cogeré los esta Y tiraré la ulti Y tiraré a la duo Aquí como un loco Y está Y una maniago en la gente Ahora es primitio No pillar los attacks Que no soy nivel 5 Por cierto ¿Qué es lo que hace Freyja a nivel 7 tío? Freyja a nivel 7 Por alguna razón No sé qué están haciendo En otras líneas Pero bueno Voy a farmear Y ya está Apolo está a nivel 5 ¿Qué hace? Están desgraciados Supongo que me ha quedado Para los attacks Ahora Ah, se están viendo botas Antes Pues muy bien Apolo Vale, han muerto en medio El Agni Está como mirando ¿No? Mira, está mirando El Agni en medio Está mirando No ayuda Vaya Ok, voy a maquear Voy a pillar botas al 1 Que se va a tener un poquito de movilidad Y bueno Voy a empezar a taquear Antes que el Capolo Eso está bien Voy a pillar guardas No voy a tirar ulti O sea, no Aunque está Apolo solo ahora Pero no voy a matarlo Ni nada Me acercaría a línea Pero bueno Llego sin tirar la ulti Me prefiero guardármela Para otra cosa Para otro momento Me saco un nivel entero Apolo Supongo que Apolo Apolo parece que he muerto Es decir Que está a mí sin Apolo Puede tirar a Apolo ulti Vaya también O sea, podemos notar los dos Vaya Yo seguramente Antes que Aunque si él nota Antes que yo Puedo llegar bastante rápido O sea, que no hay problema en eso Él tarda más en llegar Que yo con mi ulti Vaya Mi ulti es mucho más rápida Están en el red ¿Qué hacen en el red? O sea, grande Votan a la que espía Apolo 212 Me cago en todo ¿Qué es ese daño? O sea, estoy dando mucho más básicos Que yo a él Que él a mí Pero simplemente Por ser Apolo Tiene más daño En idli Que yo ahora Porque ahora mismo Me falta mucho daño ¿Vale? Además que lleva botas Yo no llevo botas De esta forma O sea, comió mi uno ¿Verdad? De esta forma Ya digo Voy a vacar Y a tirarle ulti ahora Es lo que tiene El cherno poco Corre bastante Pero en así Le voy a pillar Y me lo he soleado Ya está Esto es lo que tiene El cherno He gastado Ofensivas Pero si es para Llevarse la kill Uno para uno Así de esta manera Y a este nivel Y tal Pues es jugar Totalmente O sea Equipo muriendo Por alguna razón Desconocida Desconocida, ¿no? Es desconocida Se llama Megan Pero bueno Voy a vacar Apolo muerto Tiene ulti aún Eso sí No me voy a pillar Estas botas Me voy a pillar Estas botas Y ya está Acordados siempre De si os vais a vender algo Darle a la flechita Esa que te pone Para retroceder ¿Vale? Pues si no vais a perder oro Como yo he hecho Con las botas Que luego me lo he pensado Me he dado cuenta Y le he dado ahí a la flecha Si no Me la hubiera liado Pero bueno Aún así Es de sabios rectificar A tiempo Vale tarde que nunca Y ya voy a parar Con las Con las tonterías A ver En teoría Debería sacarle yo Ahora experiencia Está al 9 Y yo voy a subir Al 10 Con esto Vaya Así que guay Pues no subo al 10 Me voy a cagar en todo Me he quedado A un minion Para subir al 10 A un excremento A un excremento De minion Me lo han dado a red Pero no sé si ya Me van a pillar Mi equipo o algo Me ha tirado el 10 Lo que la polo Pero ¿Muro? Vale creo que está muerto Vale Bueno O lo que está muertísimo Ahora Freya en todas partes Tío ¿Qué coño es Freya? ¿Quién la no es? Es medio Es medio ¿Verdad? O sea ¿Por qué están todas las líneas? Creo que está Freya por ahí No me quiero acercar mucho Porque no son estas Freya O sea En fin Me va a cagar Me va a pillar esto Está Freya en medio ahora Ya está muerta Eso es muy bien Yo más no puedo hacer Arnie no ha hecho absolutamente nada Este Arnie no me inspira Ninguna confianza Tío O sea No lleva haciendo nada Toda la partida Se queda mirando Todos lados Calla El Arnie no me inspira Ninguna confianza De verdad No le estoy viendo hacer nada En toda la partida No sé cómo a 2-1 Supongo que se habrá llevado Aquí la base de caer O algo así Daño creo que no está abierto Vaya A ver señores He hecho una wall Y la han ajado ¿Vale? O sea Hasta dice Tengo que intentar pegarle siempre tres básicos a la polo para la pasiva Que quieras que no Poco a poco la pasiva de Chernobox se va anotando En el daño A un dios Ojo que le he metido a Root Vale Me duerme Está bien Le estoy reventando a este tío O sea No me puede hacer nada Ya veis que le parto en 20 partes Diferente Os dais cuenta que cuando yo me quejo de alguien Justo alguien en el chat dice lo mismo que he dicho yo Es que este Agni es muy pasivo O sea Agni Espabila tío Estás dormido Sé que es temprano ¿Vale? Sé que De hecho esta es mi primera partida del día Sé que es tempranillo Bueno tempranillo tengo que ya Yo también me he levantado hace poco Y Y igual tú también No lo sé Panda 3 Compañero Agni Pero espabila un poco Se han robado todos los buffos No me voy a tirar ni el 2 siquiera a mi 1 Porque el tío se la sea Y Y ya va haciendo eso Trato Onan Vale le he esquivado el knockout Y ya está Eso es lo que yo quería esquivar Ha tirado ulti encima Bueno pues nada ¿Os dais cuenta que solo me gané a Karabi tío? ¿Qué pasa? Me puedo salvar como ahora unas cuantas veces Pero no siempre Cool ¿Cómo que? No sabe ¿Imir no sabe que esa es la ulti de Pelé? O sea ¿Qué cojones? ¿Qué es este MadBaking? Me ha metido un Imir Que no sabe cuál es la ulti de Pelé En fin Ulti pregunta He metido los jubles Me he gastado otra vez por él Como veis lo puedo reventar muy fácil Así que no tengo miedo Dentro de este arma y pegarle Vaya No caer Bueno Yo lo estoy haciendo muy bien en la partida A ver si mi equipoal O sea Yo lo estoy haciendo genial ven la ulti Me da tiempo? Me da tiempo creo No me da tiempo Me voy a tirar la ulti Estoy por ir a la izquierda Voy a ir a la izquierda, vale? Ya que este tío no me puede matar obviamente Y me salvo De hecho, me ha atacado el fire Que estoy aquí, no? No se lo haces? No se lo haces, no se lo haces Me acabo de hacerme el blue A farmear un poquito de algo, no? Ya que he venido Que hace? Limite a la F6 Vale Me voy a hacer crítico Me ha pillado desde el asni Le saco nivel Y oro al medio Por que? Nivel y oro al medio tío, osea No me queda otra que reirme de esta partida Pero bueno, en fin Que de esta hay de jodas Osea Apolo es que lo puedo reventar muy fácil eh? Es que Apolo es una mierda de ADC De verdad No se porque este hombre esta jugando a Apolo Yo la otra vez jugo a Apolo Y también me salió una partida medio 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 que? También me visitaron mucho Como en todas las partidas Me visitan la leche Pero la si Es como Apolo No se Es un buen mierda Está el tío en el medio Debería ir para allá Si Pero si que va a morir I No lleva ahí 3 horas Ya lo has visto por dar la noche un poco extra Estar a la wall Ah esta la wall No sé que me están viendo pero igual me la puedo hacer aquí De rapidez No, no me la puedo hacer de rapidez Estoy yo solo aquí Sigo solo Polo no me ha visto Oye equipo EQUIPOOOOO Que retrasado con el ZOR No sé como me he salvado de aquí Mi equipo esta muy APK tío No se han cargado por ella Me cago en la leche Me he salvado No se ni como Pinquear al tren de ellos Quieres atacar al tren de ellos Lo veo bien El equipo de los AFK tío Bueno Ha niado ese agua agresivo para el red eh Ok Me hace la will de full penetración vaya Osea Chintián, el Ransen Ya lo veis El de ahí también se va a hacer defensa Mira la Se esta viendo defensa seguro Se esta viendo defensa seguro Pues toma se esta viendo defensa Asi que me voy a hacer la willy esa Solamente con un critico Tengo al afuera Chintián me deja venir Se me ha quedado eh Igual viene para mirar a ver si estaba el fire Osea para Si lo estabamos haciendo algo como le he quitado el sentry ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Apolo? Digo Apolo Loki Si Se me ha quedado ulti Si Uno Dos Pero no me lo he llevado yo pero me da igual llevármelo yo o que se lo lleve otro Es una triple y me han quitado la cuadra de hecho osea Me he bajado los 4 casi aquí que madre mía Y vamos para el fire Apolo está en derecha, no tiene ulti porque ha tirado ulti ya Le he visto volando Asi que esto es free fight totalmente Lo va a tirar igual tier 2 A ver si Bueno, tu defiendes Que defienda Neza y atacamos izquierda Osea como mueras Neza te voy a reportar a ti Y a todos los próximos días que estés jugando Mike te voy a reportando Los minions está bastante lejito eh Los minions Tengo que compañero podías haber usado un decoy para Para que tanqueara a dos Ok, va que o me ha pillado game 6 Está todo damas el arni Mira que el arni no está viendo una mierda Quiero mi red A ver si me dejan el red Estoy reventando la partida eh Jola pero ya tengo ulti en 23 segunditos Déjame ver No me toco en las pelotas eh Se rie Si es que es tonto tío No tengo ulti Bueno lo han matado Vogue Loki puede tocar las pelotas un poco En la partida Eh lancer aquí Ataca Mir Vaya Buena lancer este Hola hola le quito un montonazo Voy a tirarme aquí que es la que esta mas alejada Y llevo mas a fondo Ostia vaya critico Que cojones han blinqueado a alguien no Vamos para izquierda porque es donde esta la torre caia Y podemos tirar al Feni vaya Vamos a ir tanquea Bueno el decoy de esto me tambien puede tanquear Esto va a caer Si vamos a tirar torres tenemos el fire No mas es Pero que hacen Podríamos haber tirado tier 2 eh De medio Esta gente hace unas cosas muy buenas Creo que voy a pillar otro de critico porque es que como le saco tanto nivel Aunque lleven defensa Realmente no le ha dado tiempo a llevar tanto Igual luego me lo vendo Pero por ahora Por ahora me voy a pillar otro de critico Vale Seguramente luego me lo venderé Y me pillaré un titan bain O algo asi Pero ahora mismo me voy a hacer otro de critico Vale Es que le quito mucho Ya habéis visto lo que le he quitado al el trancher incluso Que le he quitado muchisimo Aún no lleva mucha mucha defensa Excepto Shintian Shintian si que lleva bastante Aún si Creo que a Shintian también le puedo meter mucho eh Con el critico Aunque no lleve yo el titan bain Tio Dejame en el test de verdad Bastuto va mas Pero ahora mismo te haciendo yo mas daño que tu No ¿Qué haces? Asi 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 ¿Qué cojones de Apolo? La Paz Algo A Algo Va No Vas a seguir Apolo? No Te vas a ver Este hombre es literalmente un botón. Ya habéis visto, ¿no? Que le quito un montón incluso a Shintian. Es lo que os he dicho. Que lleva 200 y pico de defensa, pero es que me he fedeado mucho con el Apolo y ya he reventado a todo el mundo. Hemos ganado la partida. Madre mía, madre mía con la partida, eh. O sea, Loki llevó 11 kills, no sé de qué. Pero bueno, parece que ya se han empezado a despertar un poco esta gente. Al principio como que estaban muy dormidos, ¿vale? Han estado muy afekaz. No me han caleado ni, por ejemplo, ni el missing del medio del hula que me han caleado al minuto... ¿Minuto 2 sería? ¿Minuto 3? No sé qué minuto era. Y... Y estaban muy dormidos. Pero bueno, parece que se han despertado y hemos empezado a reventar a todo el mundo. Menos mal, ¿sabes? Joder. 9000 de daño he hecho. Este ha hecho 21.000. No sé ni cómo ha hecho tanto daño. Ni con lo dormido que estaba. Yo creo que... ¿Qué es eso? Que se ha empezado a despertar ya un poco y ha empezado ya... A ser más agresivo, ¿no? Joder, porque... Vaya, poca agresividad tenía esta gente, vaya. Así que lo he dicho, gente. Espero que os haya molado el vídeo. La verdad es que hemos jugado muy bien. Hemos reventado a la polo. El pobre no podía hacer mucho porque es que lo hemos dejado muy atrás. Lo hemos reventado, literalmente. Así que lo he dicho. Espero que os haya molado. Que si os ha parecido un comentario, un buen like. Si no os habéis suscrito, os ha molado que os suscribáis para más. Y nada más que deciros, gente, que nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!